Se desbordó el río y inundó las tierras allí de los productores de cercas del río Angulo. Y hubo muchas pérdidas allí en los productores y más aparte, pues ahora sí que también metimos la documentación para los siniestros. Ya salió el resultado, por ahí fueron pocas hectáreas que nos dieron en beneficio de las tierras dañadas. Gracias por ver el video.